SIDRERÍA PARRILLA EL PUERTO En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitarra Número 2, reservas en el teléfono 984 297282. La verdad que como se dio el partido, bueno, al final te quedas con ese sabor de boca de haber fallado esa última ocasión ahí justo en el descuento. Pero bueno, si eres honesto y miras el transcurso del partido entero, bueno, hay que dar por bueno el punto, sí señor. Mucha brega en el medio del campo y pocas llegadas al área, ¿no? Tanto nuestras como ellos prácticamente, ¿no? Fue un partido mucho en medio del campo, ¿no? De lucha. Sí, sí, ya lo he visto, mucha intensidad, mucha falta, mucha parada, mucha tal, poco juego al final. Nosotros sabíamos que ellos encima, pues joder, analizas, ves la alineación, ves los jugadores que tienen, sabes que es un equipo que se maneja muy bien. Ya sabíamos que encima se manejan en varios registros, pueden jugar directo con el 9, con un 9 como el que tienen. Tienen gente por dentro que se maneja súper bien, tienen un extremo como Chicho Villanueva, o sea que descubrir a esta gente ahora. Por eso, oye, el partido al final era el que teníamos que hacer y bueno, intentar aprovechar algo de lo que pudiésemos tener, que lo tuvimos y no lo pudimos aprovechar. Volvió Wisi, pero bueno, se cae Jorge también, ¿no? Es que no salimos de una, parámetros de otra, ¿no? Es que es más, es que es más, hoy Wisi juega más de lo que tiene que jugar, hoy Wisi juega más de lo que tiene que jugar, porque se lesionan Jorge y se lesionan Marcos, se lesionan los dos. Y bueno, encima hago el cambio de Omar ahí justo y bueno, es lo que tiene el fútbol, tomas decisiones a veces que luego a Toro pasa, pues bueno, pasa lo que pasa, pero bueno, nada, es que hay que seguir y bueno, dar por bueno el punto y sobre todo seguir trabajando, que aquí nadie regala nada. ¿20 puntos y líderes en solitario? Bueno, sigue siendo circunstancial, Borja, ya lo sabes, ¿eh? No, es verdad, es circunstancial, porque es que acabo de echar, me acaban de enseñar ahora mismo la clasificación, es 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, dos partidos, están ocho equipos, nueve equipos. Nada, nada, esto está muy bien, venir aquí y sumar en un campo que no todo el mundo va a poder sumar, entonces bueno, hay que verlo por la parte positiva. Y que en estos partidos, pues bueno, oye, damos la cara, competimos y al final, pues oye, somos un equipo que, lo que dije en su momento, para hacernos gol el contrario tiene que apretar y mucho. Y ahora el Riva de Deva, mirar informaría un poco y vuelta al Muro de Foro después de dos salidas. Bueno, por lo menos a Juan lo recuperamos seguro, salvo que pase alguna catástrofe o que salga un rayo encima de Miranda esta semana, que bueno, aquí no se descarta nada ya, pero bueno, si cae un rayo, pues tendremos que echar a correr todos y que no nos coja. Así que bueno, pero sí, intentaremos recuperar a alguien y a ver cómo evoluciona esta gente, que hoy parece que no acabó bien. Pues sí, la verdad, es un campo muy difícil, además un rival muy fuerte y que va a estar arriba en los partidos finales de la Liga y tiene muy buen equipo. Un partido típico de preferente, mucha brega en el mediocampo, que supongo que estarás agotado, ¿no? Porque ya habéis corrido tanto vosotros como ellos, ¿no? Porque ha sido un partido de mucha lucha y mucho choque. Sí, sí, desde los primeros minutos ellos serían muy fuertes y nosotros también, pero la verdad que llevaron al principio la voz cantante un poco y hubo que remar para sacar adelante el partido, digamos, sin que nos creasen ocasiones, que era complicado. O sea, era fácil que nos creasen ocasiones porque son muy buenos arriba. Bueno, además, otra vez, en cuadro, muchas bajas, pero salga el que salga, incluso un juvenil que tuvo que jugar 20 minutos como Bayón, pues competís, ¿no? Sí, sí, además hay que agradecerle a los juveniles que vienen a entrar con nosotros también y que apoyan y me comprometen con el equipo. Y bueno, recuperamos a Wissi, que ya está casi al nivel y la verdad que lo vamos a notar, que cuando esté al 100% va a estar muy bien. Bueno, y tú ya vas cogiendo también ritmo, ¿no? ¿Se te ve más cómodo en el torneo de juego? Sí, sí, la verdad que sí. Empecé un poco flojo. Bueno, la primera regional el año pasado era un poco más blanda y este año la preferente exige un poco más. Además, estamos compitiendo bien y hay que ponerse en buen tono para competir. Y bueno, ahora me estoy acomodando ya y cogiendo buen ritmo, que era lo importante. Bueno, 20 puntos y líderes en solitario. ¿Anecdótico? Bueno, sí, la verdad que sí, un poco anecdótico. Pero bueno, es una categoría complicada y la verdad que es importante seguir, aunque sea puntuando un punto, pero es importante. Porque salidas como esta, como el Sotón, son muy difíciles y los rivales van a exigir mucho durante toda la liga, así que hay que seguir, aunque sea puntuando un punto, que es muy bueno. 20 puntos ya no nos va a quitar nadie, así que ya están en la buchaca. Y bueno, el domingo que viene se vuelve a almurezar, ¿no? Después de dos salidas complicadas, como el Anas de Roces y esta de aquí de Poladrenante, el Riva de Deva, que aunque esté en la parte de abajo no lo va a poner fácil, ¿no? No, seguro que no. Además, es que la preferente compite desde el primero al último. Y los que no están arriba están abajo y los que están abajo van a querer puntuar como sea para poder salir de ahí abajo. Entonces va a ser un partido también muy complicado. ¡Gracias!